Amigos de la prensa, amigos todos, hoy venimos a esta junta departamental a homenajear a uno de los emblemas de nuestro departamento. Hoy homenajeamos a René Marino Rivero, músico de excepción, que marcó con su banduñón y con su música a la cultura de Tacuarembó, a la cultura uruguaya y también a la cultura internacional. Es a través de la trayectoria que yo entiendo que debemos recordarlo, un virtuoso de lo que no nace en todos los días. Esa trayectoria que comenzó cuando él solo tenía seis años y que seguramente ni él imaginaba que nos llevaría a recorrer el mundo, pasando desde Alemania, España, Italia, Francia, Brasil, Canadá, Argentina, Suiza, entre otros. En fin, pasando por la más alta esfera del arte y la música mundial, siendo reconocido como el mejor banduñón del mundo. Es muy importante este recuerdo que hoy hacemos aquí. René Marino Rivero debe ser recordado como uno de los grandes de nuestro departamento, pero además debe ser conocido por las nuevas generaciones, que quizás hoy en este mundo moderno de redes sociales no ven como grandes tacuarembuenses trascendieron a nivel mundial con el arte, con la música, con el deporte. Y dentro de ellos está Marino Rivero, que es prueba de que realmente desde Tacuarembu al mundo se porta cultura y de la buena. Debe ser recordado además como un ejemplo de esto mismo que digo, de que se puede, que desde Tacuarembu se puede crecer. Y en especial para esos jóvenes, para esas nuevas generaciones que quizás hoy no ven las posibilidades artísticas, culturales o musicales de poder salir adelante y trascender en el país y en el mundo. Es muy importante este homenaje justamente para hacerlo conocer y para mostrarle a esos jóvenes que se puede y que hay hombres como Marino Rivero que lo sufrieron hacer. Marino Rivero conquistó con el bandoneón y la música la cultura mundial. Es un uruguayo de esos que pasó a la historia del arte. Vaya nuestro homenaje a este grande y a su familia, manifestando nuestro orgullo como tacuarembuenses de tener en nuestro departamento estos embajadores tan grandes que nos hacen ver en el mundo y nos dejan tan bien pagrados. Vaya nuestro recuerdo hoy orgulloso de homenaje a un tacuarembuense que seguramente ha quedado en la inmortalidad de la cultura y del corazón de todos los tacuarembuenses. Gracias Presidente. Muchas gracias.